Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Hola amigos y amigas Traer la música acá Música De todo Acá Todo Pasa Los Vanón y con nosotros Fede Agu, buenas tardes ¿Cómo les va? Qué lindo Qué lindo, pero qué lindo, pero qué lindo Tenerlos En modo relato Argentina Curaçao La Chigos Me anotó un amigo Exactamente ¿Cómo están? Bien Contento, contento de estar acá Nos hace bien Qué lindo Qué lindo nos hace bien a todos Pelo recién cortado Recién cortado por un casamiento El amigo Milton Vieira Hinchada de Racing Hacé ritmo Le mandó un beso Y hay que casarse O es una oportunidad Es una oportunidad Ya venía Hace poco fuimos a una cucha Con un disco Una banda que creemos mucho Que no, no sé si hay que decir El miércoles pasado Exactamente Y al lado vi una peluquería ¿No? Al lado vi una peluquería Y casi lo mandamos fe Sale, vuelve a andar a cortarte Para mí el fin de semana Se casó todo el mundo No sé qué pasó Sí, se han casado Mucho casamiento ¿Qué hubo tipo un cupón? La gente se sigue casando Es el comentario Porque es marzo Se acaba marzo Y marzo es el mes de confirmar O separarse Si no te separaste en marzo Seguís hasta diciembre Ah, es como un mercado de pases Aparentemente se descubrió Que era eso No, mirá Era un mes jodido Yo, eh Zafé Zafé Bien, se empiezan Se separaron en marzo Alguna vez Alguna historia difícil Recordar Por ahí ahora Te aprieto Entre la espada y la pared Yo diría que sí Yo la verdad no tengo idea Pero creo que llegué Yo tengo un marzo Yo tengo un marzo Y diciembre Le mando un abrazo A Pablo Lobato Que me escribió Y me dijo Ojo que la Universidad de Washington Analiza el marzo de ellos Con la estación de ellos Es primavera Muy buena Es primavera No es el marzo nuestro Es entrar a la primavera Acá es el otoño Es el fin del verano Sí, sí Igual Y si no es marzo Igual es abril Le quedan un par de días Era en abril Era en abril el ritmo tibio Exactamente Durísimo Columnas de música Hacemos siempre Nos gusta recalcarlo Subrayarlo Recordarle al oyente O que el oyente Que esté escuchando Todo pasa por primera vez Descubra Estos dos nietos Por Twitch La sociedad artística De la importancia El alcance que tuvo Yo creo que Dos de los tipos Más virtuosos Del rock nacional Definitivamente Posible Que un día decidieron hacer Más allá de las cosas Que habían hecho Decidieron hacer un dúo Y vamos a hablar Sobre ese proyecto Que se llamó Tango En realidad Que se materializó En un par de discos Que llevaron ese nombre Y dos tipos Que a priori también Parecen como Muy diferentes ¿Sí? Porque Pedro Aznar Si bien Siempre tuvo una relación Con Charlie Desde muy muy adolescente Como es un tipo Más tranquilo En orden y cabos ¿No? Exacto Quizás eso hace que Que macheen Sí Hay algo de eso Entonces Vamos a ir ahondando Y entrando En las distintas formas Que fueron teniendo Los proyectos artísticos De los que participaron Y sobre todo En esta columna Hablaremos también De ese dúo fabuloso Que formaron allá Por 1986 Pero 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 Como diría Jorgito Esta alianza artística Va a empezar En los años 70 Más o menos Hacia fines de los años 70 Charlie Ya era ese Charlie Que había pasado por Sui generis Por la máquina de hacer pájaros Ya tenía Un recorrido artístico Importante Pedro en cambio Era un adolescente Un pibe Mirá ¿Sabés como quién lo pienso hoy? Como si fuese un catriel Un pibe Claro Pero antes de ser un girán Pedro Aznar Sí Pedro Aznar entró a los 19 Sí Los 18 Los 18 Y estos antes Claro No, no Esta La primera La primera alianza entre ellos Que se da justamente Ahí En Cerujirán Hacia fines de los 70 Pedro venía De tocar con Lito de Pumer Y con el Mono Lorenzo Era una banda Que se llamaba Madre Atómica Y después había tocado En Alas Que Alas es medio Como también una banda De culto Sí, porque aparte Ese aporte Entre la mezcla y fusión De ya Folclore, rock Y un montón de cosas Que también dibujan Un perfil de músico En Pedro Aznar La primera vez Que se encuentran Charlie García Y Pedro Aznar Pasan cosas Pasan cosas Hay estrellitas De los dos lados Y lo vamos a A escuchar A los dos A los protagonistas Contar lo sucedido En el video Número 2 Gracias Yo apenas lo digía Pedro Contra ustedes Y después lo digo todo Me acuerdo que Él me vino a ver tocar En un clubcito chiquitito En un club de jazz Nos fui a ver Y de la espera Tocó medio, medio Compás Compás y medio Y dije Chao, vete Entre set y set Ahí nos sentamos juntos En su mesa A charlar y eso Y sí El click fue inmediato La emoción de Charlie Compusimos canciones En el acto Yo ni lo viaba Yo hacía la música La letra Y él hacía la compañía ¿Cómo se va a dar el tema? Se va a dar mal a señal Y se va a dar las piernas Bueno Y empieza Y no grabado Es que no escuché Hacer el disco Y aunque parece muy Distante Y eso En la música Por lo menos Conmigo Baja las barreras Y Realmente Es un placer Impresionante Qué registro Poco visto De Charlie Nunca lo vi así De la magia De componer O sea Para mí La inspiración La composición Es un proceso Totalmente mágico A estar como No sé Componiendo Y alguien que te sigue A tu red Descubrir Claro Es como el amor Eso también Descubriste a alguien Es inmediato Y algo más Que es que Hable tu idioma musical En un mundo Del cual La mayoría está acostumbrada A seguirte A reverenciarte Por más que sean grosos Y acá eso Se planta Se para de igual a igual Aporta Aporta Dicen que Esa vez Que se encuentra Que lo ve Charlie A Pedro Va y le dice A Soca Dice Conocí un pibe divino Que toca el bajo Como los dioses No sé dónde estuvo metido Yo nunca lo vi Directamente Es una biblia O sea Charlie García Diciéndole esto Es una biblia Lo que toca Lo que sabe Es lo que necesitamos Para el grupo ¿Cuál era el grupo? Justamente Lo que estamos escuchando Ahora En este momento Encuentro Con el diablo Esta canción De Ceruz Girán Y escuchá Un Pedro Aznar De 18 años En la primera alianza artística Que van a encontrar Justamente Charlie García Y Pedro Aznar Junto a David Legón Y a Moro También Moro que venía Con Pedro Aznar De hecho Un día Moro Le dice A Pedro Che mirá No te pongas Ansioso Pero existe La posibilidad Que nos llame Charlie García Para tocar Vos tranqui Vos cuando te llamas Suena el teléfono Ay caray Este boludo Pedro Imaginate Que Él es muy tranqui Y así pasó Empezó el viaje A Brasil A Busios Y ahí empezaron A tocar Y bueno Se empezaron A conocer Muy a fondo Hay una definición Que da David Le Bon Sobre los componentes De Ceruz Girán Que me parece Que lo dibuja Muy bien En este caso A Pedro Aznar En el 4 Vamos Gonzá Hacia allá Ceruz Fue importantísimo Porque yo era rock Que Moro era un poquito rock Y Pedro era jazz Y lo más interesante Era en la agrupación Que no había líder Era realmente Ceruz los cuatro Dice Le Bon Que él es rock Moro era algo de rock Y Pedro era jazz Cambia Si la tendencia periodística Es decir el líder de la banda Viste que siempre se usa Por acá Un poco era Charlie Pero eso por el vicio nuestro Acá está cantando Le Bon Pero tal vez el proyecto Donde menos líder fue Si seguro Más ganó en lo demás Si definitivamente Entonces Ceruz Va a estar activo Hasta 1982 Y ahí es donde Empezamos a dar vuelta Esta página Donde hoy vamos a Descubrir A redibujar Esta Este dúo Artístico Entre Pedro Aznar y Charlie García Me vuelvo loco Nos paramos en el año 1984 Vamos a escuchar A un Charlie García Después de La era piano bar A contar un poco Cómo iba cambiando El camino que quería tomar Después de Tocar mucho Y que su decisión Era parar un poco De tocar Visitar menos los escenarios Y dedicarse a El negocio De esa época Quizás Que era grabar discos En el próximo corte Pero me estoy tratando De buscar Una cosa más directa Vos preferís Charlie Vender más discos Sin ser un chico Vender más discos Y actuar en lugares más chicos Eso sería casi ideal Eso sería ideal Sería ideal No tocar Por tener que trabajar O sea Que es un poco Lo que estoy planeando ahora A partir de un cambio De timón También en mi vida Y en todas las cosas Que estoy haciendo Como Bueno Empezar a disfrutar De ser famoso Y de tener Una carrera atrás O lo que sea Porque si no Llega un momento Que ni te das cuenta Quien sos Simplemente estás repitiendo Un disco por año 250 mil shows Y al final No ganas plata Y lo único que haces Es como contribuir Un enganaje viejo Que siga Desgastándose Un Charlie que tenía En el bolsillo Yendo de la cama Al living Clicks modernos Y piano bar Y con esa decisión De alejarse de los escenarios Decide desarmar La banda que tenía En ese momento Que eran los Heat Y un tal Fito Páez Digamos que lo estaba Que lo estaba acompañando En ese contexto También Pedro Aznar Iba a estar Tocando con Pat Mazeni Era un músico De jazz Un guitarrista de jazz Muy virtuoso Y a la vez Charlie venía De un proceso Medio trunco Que fue un disco Que quiso hacer Con Spinetta Y que tampoco Vio la luz Con todo lo que Pudo haber pasado Y adentro Antes hablábamos Del liderazgo Y de los cegos Seguramente habrá Pasado eso Pero con un Pedro Aznar En Nueva York Con un Charlie García En Nueva York Sin ganas de tocar Vamos a grabar Se juntaron de nuevo Y ahí nace un poco Lo que decía Gus recién La alianza que queremos Profundizar en este caso En esta columna Más allá de Ceruz Girán El proyecto se llama Tango Y la canción que escuchamos Se llama Ángeles y Predicadores Es la canción número uno De lo primero que hicieron ellos Que algunos pueden entender Como un EP O como un Maxi De seis canciones nomás Un proyecto que no pretendía Ser tocado en vivo Así que no tenía necesidad De armar una banda para él Que era un poco eso Viste Como bueno Listo Juntémonos Vamos a grabar en Nueva York Estamos acá Lo buscan a Joe Blaine Y le dicen Che, ¿estás para grabar una cosita? Sí, vengan Y ahí Año Graban 86 Está muy bien También con un sample Bueno, muy Después, ¿no? Después de Clima Sample de un predicador En la tele Andás a ver Donde sacó Está ahí Ni siquiera No es parte de la letra No es parte de nada Suena todo el tiempo Y en este disco En este proyecto Que se llamó Tango Pasado lo siguiente Había dos canciones Claras De Charlie García Que eran Pasajera en trance Y Hablando tu corazón Que lo escucharemos Dentro de un rato Había dos de Aznar Que era culpable eternamente Y la gente es la misma Y había dos compuestas Por ambos Que era Ángeles y Predicadores Que es las que estamos escuchando Y Remersey Park Hotel Que en una frase dice Una canción de piano bar Nada especial No es nada personal Quizás Abriendo un link A un artista Que vamos a Entrar más adelante Y esto para un show en vivo No iba a funcionar también Esta cuestión de Che, es un tema tuyo Es un tema mío No queremos tocarlo A mí me vas a acordar Te hacen falta Vita Z El sonido es Muy so estéreo De ese año Hubo una intención De llevar esto al vivo Porque las canciones Estaban buenas Que quedó también Como medio Por debajo De las expectativas Y vamos a ver Y leer una textual En el 8 De una nota Que dieron en la revista Rock and Pop De Tango En el año 1986 En abril Dice Hemos logrado un nuevo estilo Que es como un collage Y se llama atención a esto Siempre Charlie Como nomenclando De una manera genial El Donchu ¿Qué es el Donchu? ¿A qué está linkeado? Eso no lo hagas El Donchu es lo siguiente Donchu Excelente Muy bueno Es muy icónico este sonido Claro Como un collage Y dentro de ese género Donchu Y van a pelar Canciones Impresionantes Porque vos escuchás esto ¿Por qué Charlie dice El Donchu? Porque dice Donchu, Donchu Toda la canción Siendo Donchu O sea Donchu, Donchu, Donchu Y esa cuestión Media del sinte Media del secuencer Ahí Y dice Pará Yo tengo una canción Que le voy a meter Donchu Y en el 10 Presentó esto Dice A ver Estos sintes son lo más Donchu Bueno, no Acá va a ser hablando Toda la canción Va a repetir algo Hablando 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 Ya el principio Es increíble Clásico instantáneo Perfecto Perfecto Tema bailable aparte Sí, claro La canción que cerró La fiesta de Todo Paz El año pasado Y que fue La banda de sonido De una publicidad Muy famosa del mundial Exactamente Bueno, justamente En esa publicidad Pedro dice Nosotros nos juntamos Aparece Pedro Claro Me emociono Nos veo a todos Es como que perdimos de vista El premundial El Che, estamos yendo Puede ser La excitación que había Y el avión puede ser Que el fue Se lo comió Se lo comió por completo Y esas publicidades Que aparecen Que todos Decidimos Engancharnos Pero también pasó Muchas veces Que no pasó Todo lo que prometía La publicidad Y esta vez pasó Increíble De hecho la cierra Era Pedro Con un vamos carajo Es tremendo Bueno Es tenerlo También a Pedro En otro registro Viste Vamos carajo Bien Y justamente Un dato Hermoso De esta canción Y que como hubiese Cambiado también Toda la historia Inclusive La actual Vamos a escuchar El demo De Hablando a tu corazón Me gusta Tiene una pequeña sorpresa Que va a ser Bastante evidente Ponlelo en segundos Porque Esta canción Abajo del agua Lo pusieron Abajo del agua Que inicialmente Era para el proyecto Con el flaco Spiletta Tiene como Tema de poncho Si total Bueno Tiene esa característica Que vas a escuchar Sabes que Sabes que si Y esa canción Tiene una particularidad ¿Vos decís? Ay, ay, ay Escucha Era en inglés Chachi Era un tema de poncho Definido Muy bueno La habían compuesto En inglés Y Charlie Cuando la van Y la graban Con Pedro Allá para el disco Pedro se va Un par de días antes Y Charlie queda solo Medio al pedo Medio Maquineando Y dice No, si la llevamos En inglés Nos van a matar Te voy a grabar Otra letra Si la llevamos En inglés Nos van a matar Y finalmente Armaron Hablando tu corazón Que fue Con pasajera En trance De los hits Justamente fuertes Que tuvo Que tuvo Este primer Asomo De tango Uno Así se lo denominó Después ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Iba a haber? ¿Iba a haber algo más? Bueno, vamos a ver también Un poco de eso Porque Hubo Una especie De tango Dos Hubo un proyecto Que también muy poca gente Conoce La gente de la época Ha sido un poquito Un poquito más Pero laburaron con Enrique de Pinti Hicieron Radio Pinti Mirá, escuchemos en el 12 Un registro hermoso Que también van a aparecer Otros amigos Otros pequeños amigos Porque agarraron con Pinti Y dijeron Bueno, nosotros estamos laburando Si vos ponés los monólogos Nosotros ponemos la música Y armemos un disco Llegó la esperanza Opa Enrique Este es el canta Pintiño Y mucha gente dijo Bueno, es tango dos Aznar Charly No Y ahora van a entrar Los Kuriaki Los Kuriaki Especialmente Pechugo En ese momento Esto es que año es Y si, esto ya es El 20 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 Randy MC Ayer Y Visi Boys Ayer encontré Ayer encontré Viendo un par de cosas Una En una entrevista Que le estaba haciendo Badía A Charly García Charly García Con una remera De Rondi NC De Racing Hell Tremendo Y después me pasaron Y después me pasaron También la tapa De una pelo Que está con la misma remera Pero bueno Volvamos un poco a esto Iba tomando Distintas formas Entre ellas Radio Pinti Que no llegó a ser Tango 2 Pero parecía que Tango 3 Tango 3 Sí Pero 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 No Tango 3 No Tampoco Una vez que no Podés creer Participar Era sumar Un elemento más Un nombre más Un apellido más El nombre era Gustavo El apellido Cerati Y vamos a escuchar A Charly García ¿Cuál era la búsqueda De ese proyecto Que iba a ser Tango 3 Y de qué se querían Distanciar? La historia es un poco Componer juntos O sea todos Hicimos demos ¿No? Para mostrarnos cosas No No es excluyente La posibilidad De que Cerati Venga con un demo Y nos guste Y lo hagamos ¿No? O que yo Pero La idea es Es a par Conocernos como Como Ver la alquimia Que se produce Y digamos Hacer una cosa Grupal O sea Yo creo que El defecto De Tango 1 Fue como que Se notaba mucho La diferencia Entre las canciones De Pedro Y las mías Entonces Tenemos como Asunto prioritario Digamos Componer juntos Que Gustavo Pele una melodía Pedro arregle algo Yo de repente Haga la letra O sea La idea es Es colaboración Es no ego Colaboración No ego Charly García Distanciándose De esa palabra Impresionante Rarísimo ¿Sí? Rarísimo todo Pero no No sé cuál sería La diferencia Entre las canciones De Pedro Y las mías Que dice Hay mucha diferencia ¿Qué te imaginas? Si escuchás Las dos que mencionan A un Las más populares Son las de Char Sí, obvio Claro, claro Las otras Tienen como Un recorrido Distinto Hubo algunos ensayos Hubo algunos ensayos De Gustavo De Charly Y de Pedro También época De Soda Stereo Entre Doble Vida Y Canción Animal Un poco que lo empieza A demandar la agenda Gustavo Y lo que queda Es un registro De una canción Que termina siendo incluida En un disco De Charly García Filosofía Barato Y Vengo Medio Y Zapatos de Goma Del 90 El corte Es el 14 Se llama No te mueras En mi casa De esas zapadas De esas juntadas De esos ver Que pasa entre los tres Queda esto Esas baterías Sí, increíbles Todos tienen esta batería Sí, sí, sí No sé qué mierda Pasó en San Telmo Aunque en verdad Mucho no me interesa Te veo deambular Cual bicho enfermo Raro Sí Raro, ¿viste? Un demo de suimo Parece Sí Charly interpreta Los twists Belingo Belingo El homenaje que faltaba Había, había algo de eso También imaginen Este año 1991 Año medio complicado Para Charly Ya cuando hicimos La columna de Charly Por décadas Hablamos justamente De las internaciones De Charly Ahí a principio De la década del 90 Pero sí Hubo Un tango 4 Después de todo esto Aznar Y Charly Se pudieron juntar Hicieron algunas Composiciones Medias remontas Mientras Pedro Aznar También seguía girando Y seguía haciendo música Y armaron Tango 4 Y en el 15 Este temazo Que de alguna forma Ilustra ese disco Con una tapa Con un 4 Así medio Sobre un lienzo ¿Se sabe quién hizo esa tapa? No, no No sé Che, esta es La mezcla de los dos Exactamente Exactamente Un colo acá de Pedro Las partes pedrísticas Son muy claras Es el sumum esto El encuentro perfecto La canción se llama Tu amor Esa frase Esa frase es Hace un tiempito En una entrevista Duki cita Parte de esta canción Y ahí Si te fijás En el video De tu amor Hay mucha gente Que llega a la canción Que la descubre Que está buenísimo Y no la canción Miren por Duki Temazo ¿Es rock o es música popular argentina? Música popular argentina Música popular argentina No, no Rock también es Es como sacarle el mote de rock Es bajarle el precio Pero es más que eso Es más Los bajos de Pedro Aznar Impresionante Juegan otro partido No sé, es como algo diferente Se escucha simple Pero es elegante También armónicamente Dura tres minutos No dura ocho Es una canción Preciosa Que siempre confío En que alguien La está descubriendo ahora Escuchando la radio Siempre ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Alguien la está ya Sameando Y aparte el día Me parece que acompaña un poquito ¿No? Sí, absolutamente Divino Y después bueno Charlie va a grabar En Siempre Soy Va a grabar su estada Ahí vivo De ese disco Que también iba a ser Un momento gigante Y también En alguna nota Pedro dice que Ayudó a hacer la interpretación En inglés A la letra en inglés De canciones de Soda Como Ciudad de la Furia Hay una versión del Temblor Que no sé si la habrá hecho él Pero como Y recuerdo también en Basto Una vez El día que fue Gustavo Sí Que les cuenta Que estaba medio En un proyecto Con Roger Waters Sí, sí Que no pudo ir Por ahora Pero mandé un embajador Que era Pedro Aznar Y que también creo Que está metido En esa canción La parte internacional De Gustavo ¿No? Reunido con Sting Exactamente Sí, de hecho La anécdota De cómo lo recibió Waters Era con los dos Era cómo lo había recibido Con Pedro Aznar Es verdad Es verdad Es verdad En ese disco Tango 4 Y va a haber canciones Que como decíamos Tiene como una interpretación Una traducción Al español En este caso De Clásicos En el 31 Escuchamos un pedacito De un momento Re lindo del disco También que acompaña el día En el disco Dice Solo Dios sabe Lo voy a contar El otro día soñé Que los Beach Boys Cantaban en todo caso God only knows Tenía que estar Porque yo lo exigía Matías pedía Pero no están tocando God only No, si no tocan God only Yo lo había marcado Levantado el teléfono Y levantaba Levantaba ¿En qué película Está esta versión en español? En Realmente Amor Una comedia romántica Cierra con esto No, pero en español En español Ah, en español Es una hermosa versión Aparte La hacen como unos arreglos A snar muy Son re lindos Momento del disco Y también como Frutilla del postre Un invitadaso Haciendo también Una versión en español El 16 ¿Hay fotos? Hay fotos Hay videos De tres monstruos Pedro Aznar Charlie García Y Sandro Qué grande Y hay fotos también Había Había video Pero se veía Estaba 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 Sandro La cigarrera ¿Todo ¿Todo para mí? No Yo vine Yo vine porque soy amigo De Charlie Y aparte Yo no tengo precio Chau 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 Que duró Bastante Bastante más De lo que se pensaba Queda durar Sí, 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 y que tiene un momento de cierre, ¿no? El último momento compartido en el escenario, ¿crees ponerlo? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. El corte es el 17, lo introduce Pedro Osnal para cerrar la columna. Y es un momento re lindo. Hay otro señor que yo también he escuchado. Teatro Colón. Y cuyas canciones me sabía al dedillo de absoluta memoria, como esas canciones que hay que saberse de memoria, porque importan de verdad. Y las tocaba con mis amigotes músicos en la esquina, un almacén que había en la esquina de mi casa, y en la plaza, y en los cumpleaños, y en todos lados. Y las silbaba, y las tarareaba, y estaban presentes en mi cabeza todo el tiempo. Fueron canciones que me acompañaron desde muy chiquitito. No tan chiquitito. Nada, desde que empecé a tocar la guitarra y empezaba a sacar las canciones de los discos. Estas eran canciones favoritas para sacar, porque eran una absoluta belleza. La vida también me regaló que tuviéramos un grupo juntos, que es el mismo que el grupo que teníamos con el otro señor. Charlie García. Me echo de su cuarto gritándome Y aunque digan que va a ser muy fácil, Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me presa el hambre de esperar ¿Quién me da algo para fumar? El respeto que le tiene Pedro a Charlie es reverencial, y que le tiene Charlie a Pedro también, está ahí. Y explica todo. Está ahí él, calladito, mirándolo, ¿no? En un lugar de... Yo también te respeto, ¿no? Vos también sos mi ídolo un poco. Y te voy a acompañar. Yo hoy te acompaño a vos, me pasa el momento. Sí, sí, momentazo, momentazo. Muy lindo, muy lindo, contando una canción. Nos despedimos entonces con este último capítulo que tuvieron, este dúo, que espero que les haya gustado y que puedan descubrir. Si no conocían algo que está escuchando, ¿Alguien ya está mirando esta canción también? Alguien podría ya estar mirando esta canción. Gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias.